Y como lo anunciamos, el número de fallecidos por COVID-19 se incrementó en el centro geriátrico de Alausí, en Chimborazo. Alcibiades o no, Fre viajó a esa provincia. Alcibiades, cuéntanos cuántos adultos mayores murieron tras contagiarse del virus. Te escuchamos. Efectivamente, hace pocas horas se confirmó el cuarto fallecimiento de un adulto mayor que se infectó de manera masiva dentro de un asilo de ancianos en el cantón Alausí, provincia de Chimborazo. Hasta el momento, 11 personas se encuentran todavía asiladas en el hospital básico de esa localidad. Tenemos enseguida el siguiente reportaje. Fue la última Navidad para cuatro abuelitos de los que aparecen en este video del agazajo en el asilo de ancianos, San Pedro del Cantón Alausí, provincia de Chimborazo. Esos cuatro han fallecido a consecuencia del COVID-19, que ingresó a la burbuja social que mantenían los octagenarios y centenarios adultos mayores en ese lugar. El grupo del rango de edad está entre 75 y 101 años de edad, entonces son realmente un grupo bastante vulnerable al que ha sido afectado. Ahora, estas son las imágenes de los entierros de cada uno. Este miércoles fue el adiós del último. Sin familia que lo llore, sin amigos, en completa soledad, debido al protocolo. Y que lamentamos y sentimos bastante a quienes son los familiares que están pasando esta tragedia. Once adultos mayores están bajo asistencia médica en el hospital básico de Alausí, pero tres se debaten entre la vida y la muerte en cuidados intensivos de una casa de salud de Río Bamba. Los que se encuentran sin sintomatología, pero están infectados en su totalidad, al igual que un grupo de empleados del lugar, son vigilados por médicos. Están en cuarentena. Apenas unos cuantos salen a caminar al patio. Las tres personas que se encuentran en cuidados intensivos aquí en un hospital del cantón Río Bamba, provincia de Chimborazo, todavía se debaten entre la vida y la muerte. Las autoridades de salud no han visto mejoría en las condiciones médicas.